Cuando decidí hacer los cursos correspondientes al doctorado en Derecho Público es cuando me informaron que en ese año se acababa de adaptar los cursos de doctorado al Plan Bolonia a través de un Real Decreto del 2005. De manera que lo que tenía que hacer es un máster oficial de entre los que se empezaban ya a ofertar. El mío se aprobó por el BOE en el año 2006, tal y como han podido ver todos los medios de comunicación, y era un máster oficial, es decir, no finalista, como se llaman ahora, másteres universitarios, sino oficial que daba acceso al doctorado, a la posibilidad de investigar. No era un título finalista para tener y concurrir los estudios, sino era lo anteriormente denominado como cursos de doctorado, con su correspondiente periodo investigatorio, antes se llamaba diploma de estudios avanzados, por tanto es perfectamente legal y normal que en mi currículum figure como máster, crea su denominación y porque el primer ciclo, la formación de esos cursos, la tengo concluida. Lo que no hice después es continuar con la tesis doctoral, por eso no tengo expedido la titulación. Todo lo que se pide en el máster, y en este caso también Bolonia, y lo he leído antes en el briefing, deja muy claro y el propio decreto que las evaluaciones incluso lo especifica con las horas, las 10 horas lectivas de clases magistrales se suele llamar, se transforman en la European Credit Transfer System de 25 a 30 horas de trabajo del alumno y por tanto es lo que se hizo. Yo lo que sé, y creo que ahí tengo la base fundamental, porque en estas cuestiones lo importante es que no haya ningún error administrativo, pero mucho más, que no haya ningún error contra la normativa en vigor. El aval es el Real Decreto del 2005, que ya os he entregado, el aval es también el propio ejercicio de esa oferta académica y en ese sentido yo cumplí todo lo que se me pidió.